Pascual Zaló, segundo Pascual, lo habéis visto chicos, seis años. Arturo González, ya no tiene. Habría que ver esto, entonces. Luciano López Per, según va a ver don Luciano, ¿cómo se va a ver? Margarito Mikulás, según va a ver, ¿cómo se va a ver? Margarito, Edgar Teleguario Zitán, Germán López, según va a ver don Germán, ¿cómo se va a ver? Flavio Morales, ¿cómo se va a ver? Sí, pero no tiene. Por ejemplo, Arturo, ¿no? ¿Y por qué? Pero sin el problema parece que uno no se veía. En el caso de que tú no tienes nada, no tienes nada que decirle. Pero parece que no tienes nada que decirle, pero Arturo dijo que él no estaba bien, pero no quería tener la otra persona con el Pudekilado. Pero él él dijo que estaba y en la otra persona. Porque el hombre no le dijo. El problema es que tal vez no se puede conocer, porque hay mucha fe de emergencia. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. No hay razón. Tal vez el guardavoces no se puede visitar. Tal vez el conocimiento del cojobalto. Tal vez el conocimiento del cojobalto. No hay razón. Sí. Bueno, Mateo está de forma así. Pero tiene que trasladar para cualquier lugar, seguramente. Sí. Ah, perfecto.